con el propósito de satisfacer las necesidades del pueblo. La alcaldía del municipio bolivariano general Pedro María Freites hizo entrega de treinta y tres ayudas sociales por un monto global de ochocientos sesenta mil seiscientos sesenta bolívares contribuyendo a satisfacer las necesidades de las personas más necesitadas. En el acto de entrega estuvieron presentes el director de desarrollo social Luis Hernández, militantes del PSUV, CLP y UVC, cumpliendo las instrucciones del alcalde Daniel Aro en proporcionarles a los freitianos la mayor suma de felicidad a todos por igual. Las diferentes ayudas económicas fueron facilitadas a los freitianos para realización de exámenes médicos traslados a distintos lugares del país, administración de quimioterapias y radioterapias, entre otros. Alcaldía bolivariana del municipio general Pedro María Freites y su alcalde Daniel Aro, revolución al servicio del pueblo.